Imagínate que tienes una máquina del tiempo y viajas 2.5 millones de años atrás. Y te encuentras con un oso perezoso tamaño gigante. Mides 6 metros y te quiere abrazar. Aunque parezca increíble, es cierto. Estos animales habitaron la Tierra hace mucho. Hoy, son pequeños animalitos a los que incluso hay que ayudar a atravesar la calle. El Megaderyum, fue uno de los osos perezosos prehistóricos más conocidos y grandes. Este gigantesco mamífero herbívoro, vivió en América del Sur durante el Pleistoceno. Y se estima que podía llegar a medir hasta 6 metros de longitud y pesar cerca de 4 toneladas. El Megaderyum, se caracterizaba por sus largas garras, que utilizaba para limitarse de hojas y ramas de los árboles. Otro tipo de oso perezoso prehistórico es el Remoterium, que también habitó en América del Sur durante el Pleistoceno. Este mamífero herbívoro, era de menor tamaño que el Megaderyum, pero aún así podía medir hasta 5 metros de longitud.